De último momento, en vivo también como decía Enrique Burak, pues sí, acaba de dejar de ser director técnico Paco Palencia del conjunto de los Pumas. Ya habías presentado hace algunos minutos el Fuera Palencia, la gente ya lo pedía, ya lo exigía, este es el boletín informativo y Sergio Ejea será quien tome de forma temporal la dirección técnica de nuestros Pumas. Así es como lo dicen, así que Pumas ahora tiene a Sergio Ejea, ya veremos, hablaba de Vázquez, ya veremos quién más puede ser, si Memo Vázquez o alguien más, el caso es que Paco Palencia está fuera del conjunto universitario. Pues mira, una lástima cuando el río suena es porque agua lleva, le deseamos lo mejor y seguramente será esto un interinato, a ver quién más llega a los Pumas.